Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana crece la economía estadounidense, no así los salarios. Además, cuando la vida te da limones, véndelos. Y la ciudad de la luz ilumina un foro. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Este viernes, el Departamento de Comercio publicará una segunda estimación del crecimiento del PIB de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2013, que principalmente fue impulsado por un fuerte gasto familiar y el aumento en las exportaciones, pero también ayudado por el comercio y la inversión empresarial. A finales de enero, la primera estimación ubicó el crecimiento al cuarto trimestre en poco más de 3%. Sin embargo, un estancamiento de los salarios podría ensombrecer parte del impulso para este año. Atención, consumidores, porque el Inegi publica hoy la inflación registrada en la primera quincena de febrero. Tan solo el mes anterior, los precios al consumidor alcanzaron una tasa anual de 4.48%, la más alta en el mismo mes en cuatro años, como resultado de la entrada en vigor de nuevos impuestos, el alza en el boleto del metro y el incremento en algunos alimentos como el limón, que aumentó casi 45%. Así que si la vida les da limones, véndalos. El Banco de México nos ha recordado que el impacto de los nuevos impuestos será transitorio, pero que la inflación podría mantenerse por encima del 4% en los primeros tres meses del año. Este jueves y viernes en París se llevará a cabo la reunión número 13 del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre Competencia, en la que participan cerca de 90 autoridades en la materia, entre las que se encuentra el secretario general José Ángel Gurría. La discusión girará en torno a la promoción de la competitividad, particularmente en la distribución de productos farmacéuticos, pero también se hablará sobre la lucha contra la corrupción. En este sentido, México tendrá mucho de qué hablar, pues en el Informe Global de Competitividad 2013, que realiza el Foro Económico Mundial, nuestro país perdió dos lugares y pasó del puesto 53 al 55. Este descenso en el ranking se debe a los principales obstáculos detectados para hacer negocios en México entre los que se encuentran la corrupción, el crimen, la burocracia gubernamental, los impuestos, el acceso al financiamiento y la estructura del mercado laboral. La nota de color de esta semana es violeta, el color de la discreción, porque hoy lunes Samsung dará a conocer al mundo su nueva apuesta en el mercado de teléfonos inteligentes, el Galaxy S5. ¿Y por qué decimos discreción? Hay que recordar que el Galaxy S4 fue mucho ruido y pocas nueces, pues nunca estuvo a la altura del bombo publicitario que lo rodeó y sus ventas fueron decepcionantes. Por ello Samsung decidió bajar el entusiasmo del lanzamiento del nuevo teléfono S5. Este año no organizó un ostentoso evento de lanzamiento y en su lugar presenta el dispositivo en una conferencia de prensa mucho más sobria en la feria Mobile World Congress en Barcelona, España. Se espera que el nuevo S5 tenga una pantalla más grande, una cámara mejorada y funciones biométricas como reconocimiento de iris o escáner de huellas digitales. Si eres un emprendedor exitoso e innovador, podrías ser parte de la Generación 2014 de los Emprendedores del Año de CNN Expansión y Expansión. Chequen la convocatoria aquí mismo, tienen hasta el 14 de marzo para enviar su registro. Espero que tengan éxito todos los días de esta semana y yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano. CNN Expansión.com Fue presentado por Cadillac